Y en este momento particular de la economía en la República Argentina es importante escucharlos a ellos, a los economistas. Está junto a nosotros Claudio Lozano, que es además presidente del Partido Unidad Popular. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, estamos cruzando una tormenta, cruzando un río embravecido, como decía Frigerio, como decía el presidente Mauricio Macri. Las comparaciones meteorológicas con la naturaleza suelen dejar afuera las responsabilidades. Acá lo que estamos viviendo es la consecuencia de una política económica que se puso en marcha en el 2015, que endeudó de manera irresponsable a la Argentina en el lapso de prácticamente dos años antes del acuerdo con el Fondo, ya sumamos 100.000 millones de dólares por este gobierno, en el marco parte de una política de apertura que permitió un ingreso de producción importada absolutamente innecesaria, que permitió una fuga de capitales descomunal, de cerca de 56.000 millones de dólares en este tiempo, y que la consecuencia es que armó una Argentina que de cada 10 dólares que necesita, produce solo 6, le faltan 4, y esos 4 equivalen a 40.000 millones de dólares al año que la Argentina no tiene y que tiene que buscar endeudándose o pidiendo que vengan inversiones financieras a las cuales para que vengan hay que pagarle fortuna. Ese esquema, que es un esquema absolutamente vulnerable, el mundo le dijo que no, pero el problema es lo que hicimos nosotros para que hoy no tengamos cómo financiarlo. En ese contexto, sin dólares, la Argentina vive esta tendencia alcista, la primer corrida cambiaria fue la que le marcó al gobierno que no podía seguir de esta manera, en ese marco el gobierno cometió otro error más, que es tratar de resolver el problema con la misma política que venía aplicando reforzada, ahora con el acuerdo con el fondo, y encima el acuerdo con el fondo, que le prestan 2 dólares que no consigue por otro lado, resulta que los dólares entran por un lado y terminan saliendo por el otro. O sea, recibió 15.000 millones de dólares y se le fueron 9.000. Bueno, esto explica la segunda corrida porque queda claro que en ese caso la Argentina no tiene capacidad de pago. Es decir, el gobierno ha puesto a la Argentina al borde de la cesación de pagos y esa es la razón del problema. Lo más grave de todo es que estas corridas cambiarias y el acuerdo con el fondo han puesto a la Argentina en una suerte de shock recesivo. El dólar a 40 y las tasas de interés a 60 suponen el hundimiento de los ingresos y de la actividad económica de la población, supone el derrumbe del empleo e implica un aumento de la pobreza, un desplazamiento de las pymes, etc. Esto me parece que es lo más importante porque la recesión no es un accidente ni una equivocación. Es el objetivo de la política trazada con el fondo porque creen que esa medicina le va a permitir a la Argentina recuperar dólar. A ver, esto quiere decir bajar salarios, bajar jubilaciones... Sí, por supuesto. Y colocar al Estado en una situación de ajuste perpetuo. Que aparte ustedes acá en la TV Pública lo saben muy bien, ya hay ajuste con antelación. Acá los trabajadores de la TV Pública no tienen paritarias, tienen congelados los salarios del 2016. Tenemos aumento cero. Ahora, Lozano, ¿qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante? ¿Y qué es el mercado? ¿Cómo puede reaccionar en el día de hoy? ¿Se puede saber cómo reacciona el mercado en esta pulseada entre gobierno y entidades financieras? A todo esto hay que agregarle que hay también componentes de crisis políticas importantes. Digo, nadie le cree demasiado al gobierno que va a poder llevar adelante el ajuste que está prometiendo, porque entre otras cosas, los que lo acompañaron durante los últimos dos años, sectores ligados al Partido Justicialista, del Frente Renovador, del Pichetto, Ortubey, etcétera, obviamente en este marco están tomando cierta distancia. De hecho, cuando el gobierno decidió ir al acuerdo con el Fondo, buena parte de las voces políticas de la Argentina le dijeron que no. El gobierno fue igual, violó la Constitución, no llegó el debate al Parlamento. Consecuentemente, habrá que ver si puede reconstruir un marco político que le dé cierta solidez. De lo contrario, la Argentina es una Argentina que no produce dólares y que está en una situación de crisis política agravada también por el tema de los cuadernos Gates, que es una denuncia que involucra a todos, no solamente al gobierno anterior. Que esté sentado Calcaterra en el banquillo de los acusados es lo mismo que si estuviera sentado Macri. Así que las tendencias no son buenas, sobre todo porque la solución y la medicina elegida para resolver es más ajuste y más recesión. En lo político no alcanza solo con reuniones entre el Ejecutivo y los gobernadores. No, no, yo creo que lo que se necesita acá primero es entender que si a nosotros nos generó este problema, habernos endeudado y haber llevado adelante una política de apertura, de regulación y demás, la lógica no es seguir haciendo lo mismo. Hay que suspender el acuerdo con el Fondo y llamar a una concertación que plantee una estrategia de crecimiento distinta. ¿Esto antes del presupuesto 2019? Por supuesto. Estamos a días nada más. Sí, sí, pero bueno, estamos a días y no estamos bien. Muy bien. Claudio Lozano, gracias por haber estado en la televisión pública.